Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de más de Rattstrand Clan en PlayStation 4. Saremos de Aridia y nos tendríamos que ir hacia Nebulosa G34, pero es necesario buscar el ganzuotrón. Así que tenemos que ir hacia Rilgar para hacer la prueba de tablas y para registrar las alcantarillas. Lo que me estoy dando cuenta con el paso de los episodios. Hay mapas que son iguales, ¿no? Es que a Arcadia me suena mucho. ¡Atención, residentes de Ciudad Blackwater! Como habréis notado, parece que nos enfrentamos a un pequeño brote de ameboides. Los equipos de seguridad se afanan en limpiar la ciudad de estos seres, pero antes tienen que levantarse, ducharse, cepillarse los dientes, venir hasta aquí... Es todo un proceso, vamos. Así que hasta su llegada, la carrera se pospone. Quedaos en vuestras casas mientras resolvemos esta crisis. Gracias. Vale, ya tenemos dos armas más. El marchitrón. Esta arma que era una fiesta bailonga. Y el pixelador. ¡Hola! Este caín de mano de corto alcance dispone una energía que lleva a los enemigos hacia atrás en el tiempo. A un tiempo en el que la resolución era mucho menor. ¡Qué guapo, tío! Vale. Quiero probar mi nueva tabla flotante MagMarx. Pues sí, tenemos que... Primero registrar las alcantarillas. Por aquí no podemos ir, no sé. Vamos, por aquí primero. Fabricante de armas. Sí, hay que por aquí. Venga. Ultron, ayuda. Incendiado, nivel 3. ¿Por qué él me mete con mierda? ¿Por qué él me mete con mierda? Venga. ¿Listo? Uy, pero como he visto moraba ahí, digo, lo rompo. Voy a utilizar mucho el cañón de protones. Eeeeh... Piromatic. Para quemarse un poquito. Eh, hay que relajarse, eh. Ahí, ahí. Mucho dinero necesito. Vamos a utilizar el Zultron, que me da mucho a esto. Y la granada, también. Una tarjeta más. ¿No estás a la altura de señor Durkorn? ¿No has muerto aún? Señor Durkorn, va a solucionarlo. Vale, tarjeta. ¿No me han dado una tarjeta? Como me han dado raritanio. Un Zultron y... ¡Protones! Ahí está. Hay que man a todos. Venga. Ya tenemos 8.000, eh. Casi, casi, casi 8.000 que podemos coger la siguiente mejor. O sea... La siguiente arma. Nada. Pip. 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 Chico, se venga el Zultron, porque si no... ¡Oh, no! Tengo un montón de Extermibots por la ciudad. También hemos despachado tanques automáticos para darle vidilla al asunto. Sol. Entre invasores y ciudadanos. Sí. Pues sí, bien me he equivocado. Venga, que ya tengo para el marchitrón. ¿Eh? Bailando todos. ¡Uh, uh! Sí, igual cumplo el objetivo de esta semana. Y... Hay que mejorar al... 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 Al Zultron. Dos. ¡Oh, perfecto! Los dos que me quedan. ¿Ves algo que te guste? ¡No basta! Mejora. Óptica hiperbólica. Escáneres mejorados permiten a los Zultron identificar y disparar desde aún más lejos. Bien. A partir de la pana con el marchitrón. ¡Todo el mundo a bailar! ¡A rebotar! Voy a rebotar. Una artillería pesada. Ahora si, tarjetita, taller de crimen, ahi tenemos conjunto completo de berlin, ahi esta, un 5% mas de tarjetas, vamos a investigar primero, hacia donde puedo ir, por aqui, que no hay salida. Y por allá no me lleva, no se, pero vamos a mirar, porque puede ser, ahi esto no se abre, vale. Solo eran gitones, que guay, perdonadme, eso tiene gitones, joder es un rata, estamos en rata tan clan, como nos sirven los gitones, madre mía con la voz. Ahi va, ahi he tirado una bomba, no tío, yo quiero tirar un berbati. A mozultron. No me va a pegar, otro. Vale, pero yo quiero matar. Ay, ay, una buena bomba. Y ahora llamamos a todos. Todos bien quemaditos. Yo creo que, por aqui he venido. Pues no, no venío. El nuevo Zul Tron ha venido a matar Subí a nivel 36% Ahora subí aquí a las armas El incendiador Ah no puedo Ver como puedo mejorarla El pneumatic puede venir muy bien Así que vamos a subirlo un poquito Pues vas a ver necesitan mucha munición A ver el pneumatic Va que más Joder fijaos como sube el nivel de este macho Sube que da gusto el pneumatic Pero no me des 4 Pero mate Ya no tomamos Así que en el incendiador ¿Tengo otra? Garra a italiano Hostia El señor Zul Tron ha venido a matar Genial Otro más Me cago en la leche Vamos Jejejejeje Vamos Ultronda Vale, ahora pondré que ir Vale, hay que ir Porque me van a dar algo seguro Antes de decir, vamos a ir detrás ¿Qué me queda eso? Uy, yo se lo había visto No me queda ninguno por pulsar Y yo como llego Yo quiero ser hitón de oro, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? Bueno, por lo menos me llevo los hitones Ya volveré Me cago en todo Buenas noticias Parece que la ciudad está libre de abeboides Y debemos dar las gracias a dos ciudadanos Ratchet y Clank Vuelve la carrera, así que están muy atentos Ahí Aunque si no es de arriba, no... No va a dar No, de aquí no llegamos Estamos locos Venga, vamos a hablar con... Copa de bronce, copa de plata y copa de oro Vale Lo primero que voy a hacer Es investigar esto de aquí Que he visto que hay cosa La pista de tablas flotantes de ciudad Blackwater Solo la había visto en mi holopantalla En Belding Y esto me lleva... A la nave, ¿no? Otra vez Vale Pues yo creo Que me diera aquí una granada Y vamos a dejar aquí el episodio Porque creo que voy a hacer las tres copas Y llevamos 19 minutitos Se me pasa volado Voladísimo Espero que os guste Y nos lo... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!